Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora el ser ¡Oh, oh, oh! ¡Ven para! ¡Ven para! Esas son las poderes de nosotros Nuestras poderes A cortar el culo Para el próximo dinero ¡Ven para! Es el amor y el ojo No puede seguir así Por culpa de mi pasado Dices que no hay que vivir Al principio me sentaste Desde que has enamorado Pero es tu culpa y tu ser Es la historia cambiada ¡Ahhh! 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 ¡Que bájate ahora! 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 Mi amor a mi amor que me han enseñado y disfrute de los momentos que me han perdido mi vida. ¡Vamos! ¡La chica del próximo ritmo! Que me han enseñado y disfrute de los momentos que me han perdido mi vida. Que me han enseñado y disfrute de los momentos que me han perdido mi vida. ¡Vamos! Que me han enseñado y disfrute de los momentos que me han perdido mi vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Mi sentencia se quiera un rey en hombrados de la montaxta con el vestido del portador que tienen todas las especialidades para los montaxtos que quieran cerca de ese vestido y ya deja de salir para que se ponga en el aire adentro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Viene el chilequí con la mano de arriba, dice! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Movimiento abajo! Viene con Sandra. ¡Viene con Sandra abajo! ¡Movimiento, movimiento! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sandra debajo, dice Sammy! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Echa, Sammy! Ahí están los patrones de la cumbia Sammy Sandra Los Ortizas Que se mueven con su música y aliviar En la feria Interrogacional de San José Y Chiqui los seinem ¡Echa, Sammy! ¡Echa, Sammy! ¡Abajo! ¡Echo! ¡Abajo! ¡Echo! ¡Viva! ¡Echo, vaajo! Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya ¿Cuánto cobrarán estas fichasas por noces para llevármela para todos los bailes? Oye, sí, ahora también